Muy buenas a todos, soy Arbella, aquí os traigo una nueva noticia Bien, se ha anunciado que, bueno, en el Twitter de Treyarch han confirmado que desde ayer a las 7 de la tarde hasta el día 23 de noviembre es decir, 23 de noviembre puede ser por la noche o por la tarde pues, en Call of Duty Black Ops 3 es decir, en las plataformas de nueva generación Xbox One, PC y Playstation 4 se confirmará, se ha confirmado que habrá bueno, y en Playstation 3 y en Xbox 360, perdón pues, que habrá doble puntuación es decir, doble XP en el cual, pues, recibiremos el doble de puntos al acabar la partida una nueva noticia importante pues, para poder sacarnos el primer prestigio subir de nivel o avanzar en el juego así que, nada más, aquí me despido así que, si lo estás oyendo pues, ya sabéis que en Call of Duty Black Ops 3 tienes doble puntuación y puedes lincharte a jugar este fin de semana así que, nada más, un saludo y hasta luego